Y a través de la red social TikTok se ha viralizado un video que muestra cinco niños trepados en la parte trasera de un camión cisterna de combustible que se encontraba trasladándose a gran velocidad por una pista de Lima. El usuario que compartió la grabación responde al nombre de Misa Oficil. En los comentarios un cibernauta indicó que los menores se treparon al camión en el distrito de Comas y el vehículo no se detuvo hasta el peaje de Surco. Ahí vemos a estos pequeños, bueno, lamentablemente están arriesgando su vida, ¿no? Porque el camión no se da cuenta, María Fernanda, que estos chicos están detrás y continúa su recorrido a una velocidad que es bastante incrementada, ¿no? Claro, vemos la velocidad, ¿no? Con la que va este camión cisterna y claro, el conductor al no darse cuenta no puede reducir la velocidad, no puede frenar tampoco en esta vía, está más bien acelerando y estos niños en medio de su inocencia, de su travesura, ¿no? No miden el peligro y se suben en la parte de trasera de estos amigos. Y sonríen, se alegran, se divierten. Bueno, eso hay que tomarlo con mucha precaución, ¿no? Ellos están arriesgando su vida, así que hay que tener en cuenta que esto no es un juego, ¿no? Y felizmente no ocurrió una desgracia, ¿no? Felizmente no hubo ningún accidente vehicular que se esté lamentando, pero sin duda alguna esto no debe ocurrir y seguramente ya los papás reconocerán a sus hijos y hablarán con ellos. Hubiera sido correcto que la policía, si pasaba por ese lugar, detuviera este camión cisterna y además ir a las viviendas de los pequeños, ¿no? O el conductor que está grabando o algún pasajero que está grabando estas imágenes avisarle, ¿no? Alcanzar al conductor de la cisterna para poder advertirle. Y no lo advierte, simplemente graba, ¿no?